Muy buenas noches. Bueno, la carrera presidencial ya está todo lo que da, tanto dentro de Morena como dentro de la oposición. Ya van a poner las reglas, dice la oposición, de cómo elegir a su candidato presidencial. Pero poco se habla de los problemas que va a recibir el próximo presidente. Y aquí en Es la Hora de Opinar hemos decidido ya empezar a hablar de eso, porque vaya que hay enormes retos que tendrá que enfrentar el siguiente mandatario. Vamos a hablar de los problemas, de los retos, los desafíos que enfrentará el próximo presidente con Blanca Heredia. Muy buenas noches, Blanca. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sabino Bastidas. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Y esta noche nos acompaña Vanessa Romero. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, el martes pasado hicimos este ejercicio y resulta que salieron, pues no traigo aquí la lista, la debería de traer, pero salieron como 20 problemas. O sea, no está sencillito, como diría el porteño, querida Blanca. Exacto. No está nada sencillo. Mira, yo quisiera empezar con el que parece más aparatoso. Sí. El reto que va a enfrentar el próximo presidente o presidenta de México y es no ser Andrés Manuel López Obrador. Ah, mira. Muy buen punto. Muy buen punto. Es como, no sé, como la diferencia entre vivir y trabajar normalmente en la Ciudad de México con su temperatura habitual y hacerlo a 30 grados. O sea, a él les va a tocar hacer a 30 grados. Sí, sí. O sea, porque si hay ciertas cosas que Andrés Manuel López Obrador ha podido hacer y que también le ha permitido no hacer o hacer mal, que ha logrado que no le cueste mucho. O su carisma, su genio comunicativo. En su aparisma, en su aprobación, en su capacidad para gestionar y ir empujando las cosas que a él sí le importan. Pero yo creo que va a ser muy difícil que puedas, por ejemplo, lograr que el próximo presidente o presidenta de México pudiera tener una situación en salud, una situación en educación, una situación en seguridad, por, en fin, me fui quizá no en orden de gravedad, pero sí muy cerca, y que pueda seguir adelante como si no pasara nada. Oye, el presidente López Obrador es el único político en México, y no sé si en el mundo, que se puede parar como antier y decir, no solamente el tema de salud pública vamos a dejar como Dinamarca, sino mejor que Dinamarca, sin que uno se desternille de la risa. ¿Estás de acuerdo? Efectivamente. O sea, solamente alguien del genio de López Obrador se puede atrever a decir eso de manera seria. Sí, y que básicamente tiene que ver, no sé, o es también como, no se está tratando de pensar metáforas, ¿no? Es como, durante un tiempo me pareció fascinante el tema de los hombres enamorados y las mujeres muertas, no hay manera de competir contra la muerta, ¿no? Es algo así también les va a pasar al presidente o presidenta de México, competir contra el fantasma, que te aguantaba todo. Bueno, ya en la imaginación además, ¿no? O sea, tú podía ser que no le dabas mayor cosa, pero estaba embelesado contigo, y entonces ya se quedó en el embeleso eterno, contrastado con la realidad dura y madura de que no le estás dando lo que necesita. Entonces creo que ese es uno de los primeros, yo creo que ese va a ser un reto formidable. Está buenísimo ese. Y mencionaría uno último. No, vamos uno por uno. Vamos uno por uno, así quedamos. Venga, Sabino. Yo creo que va a ser un sexenio en donde no puede haber exquisiteces en materia de políticas públicas. O sea, esos grandes planes de reforma educativa y reforma de salud, precisamente por el instrumento político, que yo creo que es la parte a la que más tiempo le va a quitar al próximo presidente de México y a los próximos presidentes de México. O sea, lo que pasó es que un gran actor le cayó al sistema. El sistema está alterado. Entonces, el próximo presidente de México, su tema número uno, el día uno, se llama ¿Cómo voy a ejercer el poder? ¿Cómo voy a tener el poder? ¿Cómo voy a conservar el poder? O sea, lo que tiene que gestionar el próximo presidente de México el martes primero de octubre a las cero horas, es que no tiene, no solamente no es López Obrador, sino que no tiene toda la legitimidad, toda la fuerza, todo el espectro de comunicación y no está en la presidencia de la República. Y ese es el pequeño detalle que creo que no hemos visto. Seguimos pensando que es cuestión de sentarse en la silla y al día siguiente el negocio... Pero si hay un andamiaje que también ha sido desmantelado. Bueno, lleva desmantelándose, la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, lleva desmantelándose 25 años. Y a nadie se le ha ocurrido plantearse un programa, hacer un planteamiento de política interior en México. Realmente crear una Secretaría de Gobernación o del interior, quién va a llevar la relación con los gobernadores. Aquí mencionaban el martes el tema de la conflictividad social en algunos estados, Zacatecas, Chiapas, etc. Es que López Obrador durante seis... no solamente López Obrador, López Obrador durante tres elecciones, Cárdenas durante otras tres, la izquierda en general en México, ha sido un canalizador del conflicto social en México. Es decir, el enojo social, el malestar social de un país con grandes desigualdades y con enorme pobreza, ha tenido como una de sus válvulas de expresión el proyecto de izquierda y la esperanza de izquierda durante todos estos años. Aunque va a seguir un proyecto de izquierda con quien sea que quede, si las cosas van con los números que están, de todas maneras ya no se trata del caudillo, ya no se trata del hombre al que le pusiste la esperanza durante tres elecciones. Ya no es ese señor que llegó... Bueno, y antes Cárdenas, si lo pones así. O sea, son seis ciclos electorales. Exactamente. O sea, López Obrador no solamente es un presidente de México, López Obrador fue en toda la oposición, y Cárdenas en toda su oposición, y la izquierda en toda la transición democrática, un gran canalizador del conflicto social, y ese factor de poder desaparece del escenario del sistema. Y no lo puede cachar inmediatamente ninguna institución, porque toda la institucionalidad está hueca. Muy bien. Interesante. Entonces, ¿cómo ejercer el poder? Así diríamos, ¿no? Ese sería mi tema. Vanessa, tu primer reto, ¿qué dirías? El primer reto que va a enfrentar el próximo presidente de este país, yo creo que es la distribución de la riqueza. Ok. Ahí tenemos dos retos muy importantes. Primero, el espacio fiscal, que sobre todo nos deja el alto costo de la implementación del estado de bienestar. Y en un segundo lugar, pues la poca distribución de riqueza que sabemos que existe en este país. De cada 100 pesos, pues sabemos los números, de cada 100 pesos que se genera en el país, por ahí 21 o 22 pesos se van a los más ricos, y 40 centavos a los más pobres. Pues la distribución de nuestra riqueza es catastrófica. Y eso no ha cambiado sustancialmente con López Obrador, hay que decirlo. Un aumento de rentas. Sí, sí. Y otro paliativo con el incremento del salario. Y aquí, como vino Gerardo Esquiveles a decirnos, en el término de pobreza laboral también hay mejorías. Hay mejorías, sí hay mejorías, indudablemente, pero en el margen, vamos a llamarlas así. Y eso no se va a solucionar, es cierto, con más recaudación, cosa que sí ha hecho López Obrador, ni más inversión, lo que pretendemos traer a lo mejor con Nearshowing o con las inversiones en infraestructura. Entonces yo sí creo, y ahí no coincido con Sabino, que vamos a tener que impulsar el nuevo presidente, una nueva reforma, una reforma fiscal progresiva, una reforma que, pues lo que conocemos como este impuesto a la riqueza, que desvíe la atención de grabar el ingreso salarial y que grave el ingreso vía capital, pues dividendos, ganancias, capitales, incremento en el valor de activos, ese tipo de reforma. O sea, tú lo que dices es una reforma fiscal, tributaria para redistribuir el ingreso. Progresiva, y creo que existen otras medidas adicionales, pues revisar el amparo fiscal, los privilegios fiscales, que sabemos que están haciendo que la tasa efectiva de tributación de los más ricos sea entre el 1 y el 4% cuando debería ser superior al 30. Revisar las posibles deducciones fiscales que nos permiten, por ejemplo, las personas físicas en salud, en educación, pues cada quien las pague, pero no es natural que uno pueda deducirlos de lo que le paga el Estado. Muy bien, entonces para recapitular los tres que han mencionado, uno, el primer reto no ser ámbulo, dos, cómo ejercer el poder y tres, distribuir el ingreso a través de una reforma fiscal, y más que una reforma fiscal, pero ya con una reforma fiscal, a ver, Blanca, es que a nadie le gusta entrar y hacer una reforma fiscal, y si no, pregúntale a Gabriel Boric al respecto, ¿no? Efectivamente. Yo creo que no, coincidiendo en que hace falta, pero hace falta como desde 1970, más o menos, una reforma fiscal de fondo, y no la pudo hacer Che Berrique, casi lo tumban. O sea, cuando quiso hacerla, el trabajo de Carlos Elizondo, o sea, realmente... ¿Te acuerdas que trajeron a Lord Caldor para hacerla desde Inglaterra? Realmente, esa es como la labor imposible, ¿no? Se puede hacer un poquito, pero, en fin, yo creo que el segundo gran reto de los grandes que atraviesan diferentes sectores es el burocrático, organizacional, operativo. Totalmente de acuerdo. Creo que va a enfrentar, digamos, si todo sigue por donde va en la parte de la economía en general, digamos, del manejo macroeconómico, creo que en eso no va a haber un problema tan grande, no va a llegar y el asiento va a estar hirviente. Creo que en esa parte va a estar bien, pero donde sí creo que va a tener problemas es en la parte burocrática, porque aquí se ha dicho mucho y se ha dicho en muchos foros. Entonces, realmente, Andrés Manuel López Obrador no es un hombre de las reglas burocráticas. No le gusta ni respetar, por ejemplo, los cargos, cree más en el encargo que en el cargo. Entonces, puede ser secretario de lo que sea, no importa, te da un trabajo que no tiene que ver con ese cargo formal. Hubo una reducción desde el comienzo de los recursos para la Administración Pública Federal. Yo creo que algunos de los elementos pueden ser valiosos. Yo creo que ahí, bueno, es fundamental, de nuevo, porque como no eres López Obrador, pues sí tienes que gobernar con ciertos niveles mínimos de eficiencia y de generar resultados. No eres el mago, Merlín. Entonces, como no tienes nomás embelezado a todo el mundo, tienes que ser una persona que dé resultados. Para lograr resultados, en cualquier organización, esta, la casa de cada quien, cualquier cosa, hay que ver cómo se gastan las cosas, que alguien lo haga, el seguimiento, esas cosas súper aburridas, espantosas, pero que están ahorita hechas, me parece, pinole. Habíamos aprendido, ¿no?, en la escuela, que un Estado necesita autonomía y capacidad para existir. Exacto. Bueno, pues todo eso se ha... Está muy abollado. Pero la capacidad es eso, es la capacidad de llevar a... No que hubiéramos tenido una gran maquinaria estatal en 2018, porque eso sería una locura. O sea, ha sido muy penosa la construcción de esas capacidades estatales. En la única área que yo veo que realmente Andrés Manuel mantuvo el impulso de construcción, digamos, de racionalidad burocrática y capacidad burocrática, es el ámbito fiscal, el ámbito de impuestos, que bueno, que es una larga cosa, y lo estamos viendo los resultados. Pero en el resto, es como, otra vez, permíteme usar una metáfora, pues ya puedes tú ser el mejor conductor del mundo, el mejor chofer, ¿no? Pero si te dan una carcachita que se le está cayendo la llanta, no jala la palanca de velocidades, pues no vas a llegar muy lejos. Y eso hay que arreglarlo mientras vas ya en la carretera. Sí, sí. Entonces, no es una cosa trivial. Hay que, yo, si fuera, digamos, cualquiera de los que piensa que pueda ser, ya tendría algunas personas trabajando en eso, aparte de lo que sea, porque además podrían aportarle a quien sea que resulte candidato algunos elementos de cuáles son las tuercas que hay que afinar. Claro. Pero creo que ese reto es fundamental. Que está muy vinculado con lo que tú decías, con cómo ejercer el poder. Para ejercer el poder necesitas esas burocracias, esas organizaciones, esos procedimientos, en fin, ¿no? Sí, yo comparto con Blanca plenamente el tema de la administración pública. Es el brazo con el que vas a ejercer el poder. Yo me subiría un poquito más en términos de escala, porque yo creo que el próximo presidente de México tiene que pensar seriamente en la reconstrucción institucional del país. Más allá de la burocracia. Pues creo que es lo que estaba tratando de decir. No, es mucho más allá de la burocracia. No, hablaba específicamente de la burocracia estatal. La burocracia, la burocracia gubernamental, pero la relación entre poderes, es que a este sistema todo le cruje. Y lo que vamos a tener que discutir tarde o temprano es que en qué momento la falta de legitimidad por la salida de López Obrador nos puede llevar a la necesidad de un nuevo arreglo constitucional que puede llevarnos a una nueva constitución. Híjole, es que te metes ahorita a hacer una nueva constitución. No es que te quieras meter o no. López Obrador ha dicho en varias mañaneras que una de sus opciones hace seis años, sí, 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 hace seis años, antes de ganar, era plantearse seriamente un proceso de nueva constitución. Yo se lo pregunté en tercer grado y lo negó. No, pero él... Él dijo no necesitamos otra constitución. Él lo ha confesado en varias ocasiones. Él lo ha dicho en las mañaneras, ha dicho que tenía el dilema de si una constitución, que se iba a meter en muchos líos y optó por las pequeñas reformas. Exacto. Pero lo que es un hecho es que el arreglo político del país ya no responde ni al modelo de viejo PRI que ya murió, ni al modelo democrático que no termina de cuajar. De la transición. Y además estamos en una situación política en donde un gran actor ejerce un poder de facto producto de sus capacidades y sus cualidades personales, no traducidas en lo institucional. Al salir ese actor del sistema, lo que vamos a tener es que las instituciones van a tener que funcionar con lo que les quedaba. Pero tú te imaginas entrando al nuevo presidente y proponiendo la redacción de una nueva constitución. No, yo lo que... Híjole. Si yo tengo dudas de la reforma fiscal... No, pero si vas a tener tantos problemas que te vaya... Los conflictos políticos derivados de la ausencia de López Obrador, la falta del arreglo... Tienes que... Imagínate nada más lo que vas a encontrarte con una morena que no está institucionalizada, con partidos políticos que son un zurrón en términos de contenido, con una oposición que no se respeta ni a sí misma, con gobernadores que cada quien está jalando con su candidato y como en la época de la Revolución Mexicana tienes cuatro de morena, cinco de acá, tres de... Todos son de López Obrador, pero a la hora de bajar a otra lógica son otra tribu. Esto es una reconstrucción institucional. Y el primer actor para la reconstrucción institucional del sistema en términos de poder político es el ejército. El modelo de ejército para la democracia, que toda la transición a la democracia no tuvo la capacidad de plantearse seriamente. Ese es un tema que México tiene que enfrentar y que lo estamos viendo. Al ver militares en retiro asumiendo ciertos cargos y es hoy primera plana de todos los diarios, la reconstrucción institucional pasa por reconstruir... ¿Quieres irte caso por caso? Pues nos vamos caso por caso. ¿Y qué vas a hacer con la SENACE? ¿Y qué vas a hacer con la COFESE? ¿Y qué vas a hacer con el INAE? ¿Y qué vas a hacer con el INE? ¿Y qué vas a hacer con el...? O sea, cuando empiezas a sumarle, estás hablando de una reingeniería que requiere acuerdos políticos. Híjole. Porque no es suficiente. El acuerdo político que tenemos en México, que es informal, no el legal, no el constitucional, está pasando por un nivel de agotamiento que hoy soporta López Obrador la persona. Ahora, yo acabo de escuchar sus tres últimas intervenciones, ahorita te toca la segunda, pero ya me siento yo abrumado, agobiado, y digo, y yo no voy, yo estoy viendo a los toros desde lejitos, malo. Todo esto es tuyo, Leo, todo esto es nuestro. No es de López Obrador. No, pero es que está el reto enorme y no se está hablando de esto, por cierto, que es parte de lo que nosotros queremos cambiar. O sea, en lugar de hablar de que sí, Claudia fue y menió la maraca en Tlaxcala, vamos a hablar de los problemas reales. Hijo, mano, me siento abrumado, Vanessa. A ver. A ver, y esos, los que hemos venido platicando, parece que son problemas que derivan de la existencia y la figura de López Obrador, pero hay retos que existen en este sexenio y que van a atravesar al siguiente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el reto que será impulsar una reforma, pues no quiero limitarme a esta reforma al Poder Judicial, porque eso ya estamos hablando, ¿no? Sí. Poder Judicial que toque, no solo ministros de la Corte, magistrados. ¿Qué tiene que ver con esto, la reconstrucción institucional, no? Yo me voy, quiero ir un poquito más allá a lo que denominaría una reforma a los operadores del Estado de Derecho, a quienes, no solo a quienes administran la justicia, sino también a quienes aplican la ley, ¿no? Se me ocurre analizar políticas que han sido útiles en ese sexenio, por ejemplo, con policías, con fiscalías, y llevarlas al siguiente sexenio, ¿no? Uy, llevamos años hablando de eso. Hace 10 años hablábamos de la Secretaría de Justicia en este país, de la necesidad de... Sí, hemos pasado por la autonomía de la fiscalía, ahora toca repensar si nos comió la autonomía de la fiscalía, cómo se está transparentando su funcionamiento, pero yo creo que si hay ideas novedosas, como por ejemplo las policías con facultades de investigación en la Ciudad de México o en Chihuahua, que han dado buenos resultados, analizar su implementación, pues replicándolo a nivel federal, ya que si el presidente tenga esas facultades. Y un tercer grupo también de aplicadores de la ley con el que yo creo que este sexenio no se metió o no se metió poco y que requiere una reforma agresiva, los notarios. Los notarios es increíble que en la era digital sigamos pagando un arancel tan alto con unas dificultades tramitológicas tan complejas en trámites que requerimos todos los días, en compraventa de inmuebles, en testamento, en aceptar una herencia, en constituir sociedades. En algún momento la COFES se reconoció, son los notarios el obstáculo más absurdo en este país para la competitividad del mismo y no lo hemos tocado. Oye, yo los escucho del martes y ahora el jueves y digo dos cosas. Uno, yo no sé quién quiere ser presidente de México. Hay muchos apuntados. Sí, yo no sé qué delirio tiene, pero más allá de eso... Es un reto increíble. A ver, Blanca, ¿de verdad estamos tan jodidos en México? Es que, o sea, cuando ves el tema de salud, educación, seguridad, gobernabilidad, todos estos los pones juntos, justicia, dices, hijo, este país parece que está, como tú dices, está crujiendo por todos lados, se va a romper, o sea, que crujir puede romperse, ¿no? O no. Pero lo pongo sobre la mesa, ¿de verdad estamos tan jodidos? Yo no creo que estamos tan mal. Vamos a ver. O sea, sinceramente, no creo que estamos al borde del abismo, ni mucho menos, ni estamos cerca de ser un Estado fácil, nada de eso. Sí. Pero, en el fondo hay un tema metodológico, perdón, pero, ¿no? Pero cuando tú preguntas cuáles son los resultados frente al próximo presidente, implícitamente estamos asumiendo los problemas. Que hay algún estándar, además. Claro. A partir de que quisiéramos llegar o que no quisiéramos perder, y como seguramente aquí tenemos un estándar alto, pero por ahí si era, pues tú administra el elefante, a lo mejor los retos se quedan menos. Sí. Pero yo creo que vale la pena regresar. Déjame terminar esta última intervención. Venga. Señalando el último reto, que los tres que he mencionado están marcados por la ausencia, más bien por el fantasma. Pero en este caso, con unas manifestaciones concretas, que cualquiera que haya ejercido cualquier, digamos, nivel de cierta función directiva, tienes colaboradores que te responden a ti o no te responden. Y es un tema clave. A ver. ¿Cuántos de los secretarios de Estado y secretarias de Estado va a nombrar el próximo presidente de México? ¿Y cuántos le va a dejar el presidente saliente? A ver, yo te contesto. ¿Cuántos? Dijo que uno. No, no, no. Ahorita, en los cuatro. A ver, un presidente que se dice presidente y que quiere ser presidente, todos. A mí no me enreda. O sea, tú ahorita todo el mundo dice, sí, yo te heredo y te respeto. Pero cuando llegan y ya son los presidentes, tienen que firmar el... A ver, depende, depende. Ah, bueno, bueno. Incluso, nada más, espérame tantito. Más allá de López Obrador, varios presidentes de antes, bueno, desde luego, te metían o te pedían meterle al subsecretario del ramo. Ah, va a durar un poquito. No, bueno, ok. Pero simplemente, yo lo puedo sobre la mesa porque me parece que al menos va a tener a uno de estos cuatro que están contendiendo en el gabinete. Si fuera, a repetir, Adán Augusto, si quedara en cuarto lugar, supongamos. Sí. Es difícil. Sí, sí, sí. Lo más probable es que quede en tercero, pero digamos que quedara. De secretario de Gobernación, ¿cuál es la relación con los gobernadores? O sea, no es exactamente igual a que venga Claudia o Marcelo a poner a su secretario de Gobernación que venga Adán Augusto o uno que viene, digamos, más del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ha ido adquiriendo una propia, un poder propio. Creo que el tema de los colaboradores, el tema de la relación con los gobernadores va a ser compleja, otra vez marcada por el fantasma de López Obrador. Interesante. A ver, este... A ver, yo sí sigo pensando, por cierto, en los de los colaboradores que los pueden nombrar secretario de Gobernación sin dejarlo enfriándose allí. O sea, los presidentes tienen capacidades y facultades para... Sí, tú estás suponiendo que... Está siendo de una legitimidad del pasado. Y además estás partiendo de unos... O sea, por favor, piensa en concreto en los candidatos de los que estamos hablando de cómo van a llegar a sentarse en la silla, todo lo que van a tener que hacer y encima está... Yo creo que si se quieren sentar en serio en la silla, tienen que mandar la señal de que aquí el que está sentado en la silla y esos son el tipo de señales que tienen que mandar. Tú me estás poniendo en una cosa normativa, yo me estoy poniendo en una cosa realista. Bueno, a lo mejor sí. Yo creo que el próximo presidente de México... Por eso hablo del poder, porque el tema es gestionar... Lo primero que tiene que hacer es gestionar a su antecesor sin los instrumentos de todos los antecesores para gestionarlo. O sea, tienes que emprender, tienes que construir una nueva legitimidad. Porque López Obrador... La legitimidad te la da la surna. Es que no te la van a dar las urnas porque es que no es una legitimidad igual. La legitimidad de López Obrador no es solamente la democrática en las urnas. López Obrador tiene una legitimidad social de base. Los seguidores de López Obrador, la gente que sigue a López Obrador, tenemos que distinguir, él no es esa legitimidad producto de las urnas. Él es producto de su propio trabajo. Él no se lo debe a su partido, él no se lo debe al ejército como los periodistas, él no se lo debe al pan como Felipe Calderón o como Vicente Fogos, él no se lo debe a quien se lo debe a Enrique Peña Nieto. López Obrador se lo debe así, se debe a un poder que él construyó y ese poder que él construyó, construyó una legitimidad excepcional en el escenario. Entonces, el próximo presidente de México tiene que entrar a legitimarse. Cuando Carlos Salinas de Gortari entró deslegitimado en el 88, tuvo que tomar cinco, seis, diez decisiones, algunas muy dramáticas, que son las que le devolvieron la legitimidad que no tuvo en el origen y que tuvo por el ejercicio de la presidencia de la República. ese ejemplo de se sentó Salinas y dijo, ahí les va tres, cuatro cosas. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, Miguel de la Madrid. Allá ganaste al más fuerte. Ser sucesor. para probar tu punto. precisamente para... dame chance, me puso el balón. Espérame. Ya nada más le puse el balón. Es al contrario. Tenía que meter gol. Tenía que... ¿Estás de acuerdo? Se pasaste el balón. No, si aquí se acaba. Pero si aquí se acaba. Diciendo a Salinas. A ver, sí. Fíjate, fíjate qué fino nada más. Cuando Carlos Salinas de Gortari tiene que tomar las diez decisiones que toma para legitimarse, la pregunta es si el próximo presidente de México puede tomar las mismas decisiones u otras para legitimarse frente a la sociedad, frente y sobre todo frente a los seguidores del movimiento. Fíjense cómo el planteamiento de López Obrador de la sucesión no es la sucesión presidencial, él mismo no está jugando con la legalidad. El ingenio de López Obrador en este tramo es que está jugando con la sucesión del movimiento. Y lo que está diciendo es a ver quién se va a quedar con todo este paquete que significa un movimiento que va más allá de un partido político. Porque son varios partidos, porque es una familia, porque es un grupo, porque es un trabajo, porque hay ideales. O sea, lo está convirtiendo en algo muy superior. En eso es igual que la familia revolucionaria. No, bueno, se puede parecer, se puede parecer, pero lo que quiero poner como excepcional es la persona. Esa persona tiene un control político que al sacarlo del sistema, evidentemente, los problemas que vas a tener de reconstrucción de legitimidad. O sea, pero a ver, estás hablando de un presidente, la actual, que va a quedar como expresidente, que va a ser un expresidente con mucho poder. Me voy ahora de quejame tratar de meter otro gol. Eso era Salinas. Y cuando llega Cedillo, que es un candidato sustituto, que llega de rebote, ¿qué hace Cedillo para legitimar? Y no lo logra o no. Atender el fuego que le dejaron, ¿verdad? por eso. Pero a ver, pero mete en la cárcel, mete en la cárcel al hermano de Salinas. Pero ¿cuál es el error que estás cometiendo? El error que estás cometiendo es que estás hablando de un viejo régimen priista, que tenía una serie de instrumentos que la democracia fue desmantelando y que ahora está en su relación con Moreno. A ver, si el próximo presidente llega y dice para yo sentarme en la silla tengo que meter a un familiar de López Obrador a la cárcel para mandar el mensaje de que ya estoy sentado yo aquí. ¿Tiene los instrumentos? A ver, perdón, a ver, Cárdenas se tardó dos años. En hacer toda la operación para sacar del país al gran jefe revolucionario que era Plutarco Elías Calles. Yo insisto, un presidente que tiene la voluntad y la capacidad política para hacerlo sí puede deshacerse de un presidente por un expresidente que sea muy... y hay que reconstruir y hay que reconstruir la política en México para que eso pueda pasar. Puede ser Tomás. Lo que acabas de decir, puede ser quién y cuánto tiempo es cosa de verlo porque el riesgo de debilidad del próximo presidente es muy alto. ¿O no? No, bueno, claro, que todo puede ser sí o no. Nada más que lo que está en el escenario es que hay un grupo de gobernadores, hay un partido político, hay un movimiento, hay un movimiento atrás de... ¿Quién tiene la chequera y al ejército? así no funciona esto, así no está funcionando. Yo creo que... El paradigma ha cambiado mucho más de lo que lo estamos percibiendo. A ver, va Vanessa, perdón, no supe cómo poner tu reto. No importa, luego lo... Pero es un reto muy... Multiforme. El retotote. El retotote. De la intimidad del país. Tú decías, Leo, que a ver, todos los retos que estamos poniendo en la mesa parten de que hay algo mal en el país, ¿no? Pareciera por tanto que el país se nos cae a pedazos. Y yo creo que hay retos que derivan de la buena situación del país, por ejemplo, la economía. Yo creo que un reto importante va a ser seguir generando riqueza, Aprovechar la coyuntura tanto del nearshoring como de la construcción de infraestructuras y el sur del país para seguir generando desarrollo, empleo digno y riqueza. Entonces, yo creo que hay retos que, pues sí, responden a que el país también le está yendo bien en muchos aspectos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, también hay retos que derivan de eso, ¿no? Pues infraestructura, el reto de la infraestructura, tarjetas. Ese es un punto que yo lo mencionaba el martes. Si de verdad queremos sacarle todo el provecho al nearshoring, hay que hacer un chorro de infraestructura. Claro. Infraestructura, capacitación de recursos humanos, infraestructura física para los empleados. Certidumbre jurídica. Ahora, creo que un gran reto, si me permiten, y que me sugiere lo que pone sobre la mesa, Vanessa, es que todo el periodo de los gobiernos de la transición, o dicho en términos de Andrés Manuel López Obrador de la época no liberal, privilegiaron en exceso el futuro. Hablaban siempre como de México en el primer mundo, cómo vamos a llegar, hacia dónde vamos, vamos hacia adelante, el futuro. Eso cambió radicalmente con Andrés Manuel López Obrador, que es un hombre que mira más al pasado y se centra más en el presente. Y tenemos muy poca noticia de qué pudiera tener en su cabeza con respecto al país del futuro, más allá de que quiera que la familia morena se quede en el poder. Ok. Yo creo que un reto importante va a ser plantear alguna idea de futuro. Alguna idea que no sea además nada más una revisión de la neoliberal porque esa fracasó en las urnas, les recuerdo a los de la oposición para que le den una chineadita. Pero sigue estando presente el futuro neoliberal. Sí, pero hay que darle una chineadita, ¿sí sabes? ¿Chineadita? O una chineadota. Hay que darle una repeljada. ¿Qué tipo? Pero claramente tenemos un país que sigue siendo fundamentalmente joven. Pero eso me encanta lo que dices, Blanca, ¿por qué? Necesitamos una visión de futuro porque hace seis años que no hablamos del futuro. No, pero no solamente eso. En estas mesas aquí hemos visto que hay unos grandes retos que tienen que ver con la inteligencia artificial, con las pandemias, con el cambio climático, con... O sea, el mundo se está moviendo hacia allá y México no está hablando de... Ya ni siquiera es tanto el futuro, ya es el presente, ¿no? O sea, pensar el futuro ya se nos hace muy de largo plazo, ¿no? Pero por lo que está pasando ya en el mundo, con las nuevas tecnologías, etcétera, no está en la agenda nacional. No va más allá de lo que estoy diciendo. A ver. Es el presente más ambicioso que es. A ver. Es cuando el presidente Kennedy, en 1961, creo que, dijo que iban a llegar a la luna. Sí. Ni siquiera estaba como respondiendo a ningún... Bueno, había el reto del Sputnik, pero estaba realmente creando el futuro. Soñando, sí, 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 muy bueno. Creando el futuro a partir de un... Hace rato que no nos permitimos soñar un futuro que sea mexicano, que no sea nada más una copia, sí, del futuro que se vendía en el supermercado global de las ideas y que nos pudiera emocionar y convocar a todos para lograr algo así como llegar a la luna. Me gusta y fíjate que eso lo podríamos debatir. ¿Qué tipo de cosas podrían salir ahí? Ahí está el... Un comentario. Perdón, Vanessa. Yo creo que a lo mejor pues es una cosa muy sofisticada pensar en un futuro tecnológico, en el futuro, pues a lo mejor lo que estamos platicando de los biométricos, de temas de... Todo eso es instrumental, es una visión. Pero yo creo que sí hay una visión de futuro para muchísimas personas en que siga creciendo o que simplemente correctamente el estado de bienestar, pues ahí está el futuro. No ha crecido y todavía no haya estado de bienestar. Bueno, no, no. Tenemos, tenemos... Bueno, pero lo que está diciendo Vanessa es ese futuro, es decir, a ver, sí se puede un estado de bienestar y sí lo podemos hacer bien en México. Yo tengo mis graves dudas, el lunes lo expresé, aquí hay un problema, aquí no se gasta bien, no sé por qué, tendremos que entender por qué los mexicanos gastamos tan mal cuando gasta el estado, pero efectivamente, o sea, como futuro, a ver, vamos por un estado de bienestar de verdad, ¿no? Bueno, por cierto, cuando dijimos, hace un año dijimos vamos a tener elecciones de verdad en este país y la hicimos realidad. Era una locura. Era una locura, después de los fraudes del PRI, algo así, pues por eso tiene razón Vanessa. tenemos que plantearnos, bueno, yo creo, a mí me hace falta, habiéndome sentido muy cercana en muchos momentos y aún ahora de muchas de las cosas que ha hecho el presidente que parecían urgentes y que era importante esa sacudida. Una cosa que sí ha echado en falta en estos años es esta posibilidad de imaginar un futuro con nombre y apellido. Y me gusta. Los proyectos de futuro que, o sea, yo creo que sí necesitamos ese deseo de futuro, pero tiene que pasar por un proceso de reconciliación de estas visiones encontradas que están hermanadas con la vieja disputa por la nación y toda esta lógica de López Obrador del siglo XIX entre conservadores y liberales, es que los neoliberales no son nuestros. Yo estoy de acuerdo que les eches en falta todo lo que hicieron mal, pero tú no puedes emprender un proyecto de futuro si no tomas en cuenta los, ¿cuánto dijo que eran? 20 millones, 30 millones, 10 millones, 5 millones, ¿cuántos quieres que sean? Sin considerar a toda la república. O sea, cuando López Obrador decía que los neoliberales eran 20 millones o 30 millones en total, a ver, cuanto sean no me importa, tienes que reconciliar las visiones de país y tratar de construir y no podría ser la construcción de futuro en una ocasión para a lo mejor tejer un poquito. pero te lo estoy comprando. ¿Alguien podría estar en desacuerdo por ejemplo que queremos que aumente la expectativa de vida? Estoy enviándome al obvio. No, claro que no. ¿Alguien podría estar en desacuerdo? A ver, te doy otro ejemplo, acabar con la pobreza extrema. Pero, pero... A ver, no, no vamos a la pobreza. Por eso, cero pobreza extrema, cero analfabetismo, un país que con ese tamaño tiene... Están relacionadas. ¿Cuál podría ser nuestro llegar a la luna? Sí, cero pobreza extrema. En un sexenio, cero pobreza extrema. Con solidación del Estado de Bienestar. Por eso nos equivocamos cuando esto lo ponemos en términos del club de los optimistas contra el club de los pesimistas. Es que no es así. Este es un país con enorme potencial, que está haciendo las cosas bien en muchos rubros. Lo que hay que encontrar es... Lo que estamos descubriendo es que la política no está generando los acuerdos, la conciliación, el trabajo en común suficiente. No es culpa de López Obrador. Es un tema que no hemos logrado reconciliar en muchos años. Bueno, a lo mejor eso es lo que necesitamos, un régimen político que sea conducente a la cooperación política. Y a la reconciliación. Y a lo mejor para eso necesitamos un nuevo régimen. Más que la reconciliación, cooperación, que haya cooperación política, que pueda haber diferencias. Diferencias siempre va a haber. Esto es una democracia. Claro, y hay pluralidad. Y seguir siendo una democracia. Pero que incentive la cooperación de las distintas ideas o... Eso pasa por la reconciliación de ese proyecto de futuro de largo plazo en donde podamos tener el Estado de Bienestar y el desarrollo del Nearshoring, que de facto este gobierno lo ha ido llevando, pero no hemos logrado reconciliarnos con nuestro pasado y con nuestro futuro. También la falta de legitimación del siguiente presidente, presidenta, tiene que terminar en un ejercicio de reconciliación de las partes. Entonces, ya no va a tener la fuerza que tiene el presidente el día de hoy. Va a tener que sentarse a la mesa y ceder un poco más. Qué bueno. Oigan, pues muy buena la discusión porque empezamos con temas muy puntuales y acabamos, me parece, con una disquisición muy interesante del futuro del país. O sea, lo que necesita y a lo mejor ese presidente que no es López Obrador sí puede tener un factor de unidad y de arrastre con eso, con una idea muy... De la política. Pero de la política pero también... ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Algo que una a los mexicanos, yo insisto. ¿A dónde queremos? Neoliberales, estatistas, conservadores, liberales, todos pueden estar de acuerdo, por ejemplo, lo que yo digo, cero pobreza extrema. No es posible que en México siga habiendo pobreza extrema. Me van a decir, bueno, y la pobreza, pues también la pobreza, ¿no? Pero pongámonos... ¿No? Yo agregaría, por cierto, que la Ciudad de México tenga un buen aeropuerto. Bueno, bajamos más de eso. Déjenme soñar que algún día voy a llegar y voy a ser feliz en el aeropuerto de la Ciudad de México y no miserable como suelo ser. Y yo creo que... Es broma, ¿eh? Claro que ese no es un gran futuro. Yo quiero invitar al auditorio a que se sumen. ¿Qué se imaginan que si pudiéramos cada uno decir una cosa? Yo que ningún niño se muera de hambre en México. Bueno, eso es pobreza cero, eso es pobreza cero, pobreza extrema cero. Eso es inaceptable, es inaceptable. Muchísimos temas de la agenda de la social en que podríamos como país desarrollados a los... Bueno. De cada quien nos lo llevemos de tarea. Infancia. Muy bien. Un gusto, Vane. Gracias, Vanessa Blanca, Sabino, como siempre, esta provocadora mesa de los jueves, caray. Yo siempre me voy el fin de semana contento con ustedes. Gracias, Sabino Blanca. Eso les desea a todas. Sí, y como ya vemos la tele, escuchamos lo que les dice a todas las mesas. No me dejan, no me dejan. Ya, voy a hacer una pausa. Escuché Héctor Galea Camín y Jorge Castañeda. ¿Escucharon lo que dijo hoy? Bueno, tomen nota, por favor. Bueno, yo quiero a todos. ¡Aaah! Es como... Es grande su corazón. Es grande su corazón. Hacemos una pausa, regresamos en un momento más. Hacemos una pausa, ¡ Omar, espera, hasta mañana! ¡Aaah! Hacemos un momento más. Gracias.